Que todo tiene que ser confuso, al principio fuiste tú la que impuso Que dejáramos así, el alma y la mente en un duelo Procediendo pa' quedarse aquí Haciéndolo hasta muy adelante la nena No seas con los demás y conmigo en un mera Que cuando te vas más que a la mera Pero el cocerá Que no cambió lo de conocerte Que te vayas cuando amanece Que te entrega pero no es lo suficiente No llamas pero cuando te apareces En pie en hogar, mira en la cama Voy maquillada, así será En pie en hogar, al despeinada Y creciera, así se va Así será Vamos a empezar a oír yo cuando tú te vas Solo hemos hablado y te sientas muy humedad La vida es muy fácil, mira que pase se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Quédate que yo te necesito Pueden regalarme al mundo entero No te cambiarías yo Oh my god No me voy como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme al mundo entero Me quiero por algo hacer No me voy como tú y yo te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no es lo suficiente No llamas pero cuando te apareces En pie en hogar, mira en la cama Voy maquillada, así será En pie en hogar, al despeinada Desinada, así se va Ay, si tú te vas Cuídame un ladrón Y si tú te vas, cuídame un ladrón Que me voy detrás Pa' no ir de aquí, pa' no No me voy a esperar No sé yo me muero cuando tú no estás Que sobre el aire Estoy acostumbrado a que me vete contigo Como tú no hay nada Si tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo necesito Pueden regalarme al mundo entero Ay, pero por algo será Por algo que quiero conocerte Que te vayas cuando amanece Si te entrega pero no es lo suficiente No llamas pelo cuando te aparece Tu piel mojada, irá en la cama De maquillada, así será Tu piel mojada, al despeinada Dime, 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 Dime Dime Dime, Dime Dime Tienes morir De maquillada, el amor Tienes morir ¡Suscríbete!